Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a dar la opinión sobre esta película Llegamos un poquito tarde y es que he dejado pasar los días y la opinión efusiva de la película Para poder opinar de ella, pero bueno, casi todo el mundo la ha visto, todo el mundo que tenía ganas de verla Esa película de Super Mario Bros, de los creadores de Illumination, de los Minions Y bueno, la verdad es que la película ha sido fenomenal, no ha tenido ningún punto negativo Quizás la duración, quizás la sensación de que va demasiado deprisa Pero vamos, que el guión era el que teníamos y poca cosa más Es decir, esa gente que ha criticado a la película, que me ha jodido bastante El miércoles, justo el martes antes de estrenarse la película Me han puesto en páginas esas notas criticando a la película por el guión Y que estaban valorando incluso que estaba mejor la del 93 El 93, la película de imagen real, es lamentable, esos críticos de cine No sé, que esa gente, que libertad, que potestad, que atrevimiento pueden tener ellos Para opinar sobre películas que no tienen ni idea de lo que van Vamos, porque tú vas a ver una película y más o menos te orientas, te documentas de la película que vas a ver ¿Vale? Super Mario es un producto para el público amante de Super Mario, amante de los videojuegos Y poca cosa más, evidentemente, tú te pones a ver una película que no te interesa Y no te va a interesar Es una película que no tienes ganas de ver No la vas a ver, ¿vale? Entonces, si tú vas a opinar de una cosa que no te gusta ver Pues vas a valorarla mal ¿Vale? Entonces, para los amantes de Super Mario Si no te la has visto todavía Estás tardando Yo me la vi el miércoles Y antes del miércoles ya tenía la entrada del jueves Para volver a repetir el pase Es decir, la he visto en 24 horas dos veces La película cumple perfectamente con lo que es Super Mario, Luigi, se mete en el mundo de Reino Champiñón Punto Salvan a la princesa, de alguna manera Aunque la princesa ya tiene suficiente libertad de movimiento No es una princesa como la que veíamos en Super Mario Bros en el primer juego Y que, bueno, la historia está muy bien hecha Está muy bien integrado Donkey Kong Personajes que me gustaría que salieran más No voy a mencionarlos en este vídeo Porque este vídeo va a ser, sí, en spoilers Y estoy hablando sobre todo de las cosas que salen en los trailers Pero, vamos, las referencias que tienen al resto de videojuegos Es tremenda Es decir, tú estás viendo la película Estás escuchando la historia Pero estás viendo todo alrededor Y diciendo, uy, allí está lo otro Allí está lo otro Allí está lo otro Y hay gente que, bueno, pues si no es amante de Nintendo Del mundo de Nintendo No van a entender nada Solo van a ver la película y punto ¿Vale? Pero los amantes de Nintendo van a estar buscando Pues alguna cosita que digan No, mira eso de esto O las referencias que hacen mismos los Toad ¿Vale? Porque hay un momento en que Esto sí que lo voy a decir Porque tampoco es un spoiler grave Mario va a buscar a la princesa al castillo Y le dicen En este castillo no está Referencia a Mario 1 Si habéis jugado a Mario 1 Pues sabéis que Mario iba visitando castillos y castillos Y decían que la princesa no estaba en ese castillo Que tenía que ir a otro castillo Esas así simples Que, bueno, pues que te gusta Que eres fan de Nintendo Y bueno, pues esta Esta película Esta película es para los amantes de Nintendo Antes de Mario Bros Que llevamos esperando esta película Desde hace muchos años Desde que empezamos a jugar al Super Mario Esta era la imagen En la película que queríamos Y vamos, poca cosa puede criticar de esto Que es completamente lo que esperábamos Es decir, que el guión es escaso Tampoco te busques una película Que te va a tener un guión interesado No te van a hacer historias raras No te van a cambiar personajes Que es para que tú tengas una historia profunda Y demás No busquemos problemas en los que no hay Mario Eran chicos que trabajaban Se fueron de Spike Que hacen una referencia guapa Al otro juego Y que, bueno, pues se buscan el mundo Trabajando de fontaneros A partir de ahí Todo lo demás Pero vamos Que es una película A mí de 10 La verdad Y valorando otras películas Como Sonic Que ha salido Los de videojuegos Como Sonic O Detective Pikachu Es difícil Lo tiene más difícil Quizás Mario Al no meter personajes De vida real ¿Vale? De todas las películas Que han triunfado así En animación Han metido siempre Personas de imagen real Respaldándose en actores Y aquí, bueno Han respaldado en Chris Pratt En el tema de doblaje Como Jack Black y demás En Estados Unidos Pero bueno Que aquí los actores de doblaje Han estado fenomenal en España Han hecho su trabajo Como tenían que hacerlo Es decir No han metido ningún personaje Un actor de alguna tontería Para que haga doblaje Que no ha hecho doblaje En su vida Son actores que doblan Realmente a los personajes A esos personajes Aquí en España Y que para mí Cumplen perfectamente Con lo que se debía Es decir Comprar Mario Con la película de Sonic Pues Sonic está muy bien La verdad Está muy bien Quizás mejor la primera Que la segunda ¿Vale? Porque hay tema En la segunda de metraje Que sobra bastante Que echaría Pero en la película De Mario Hay cosas que van Demasiado aceleradas Pero no hay ninguna Que digas Esto me está sobrando ¿Por qué? ¿Por qué han metido esto? Pues no Porque quizás De comentar Y que se ha visto en el tráiler La parte de Donkey Kong Yo cuando salí a Donkey Kong En el tráiler Digo A ver cómo me lo hacen Me da un poco de De pánico De poder pensar Que le iban a cagar Por ese momento Las tiendas en ese momento Pero Ha ido muy bien Meter a Donkey Kong Incluso una secuela De Donkey Kong Sería muy guapo Una película de Donkey Kong Y ya tenemos los personajes Tenemos a Donkey Y si no lo habéis visto Por ahí sale otro compañero De Donkey Bueno, salen varios compañeros De Donkey Pero que perfectamente Pueden hacer una película De ellos O Luigi's Mansion Me encantan Me encantan todos los personajes Capitan Toad Me encantan todos De verdad Es que lo han hecho fenomenal Las músicas Todo Estoy esperando Impaciente A que salga el Blu-ray Para seguir viendo Esa película Y cambiando el idioma Y verlas en otros idiomas Pero también otra cosa Que me fastidia Dicen A Mario no se le ha puesto El acento italiano Hostia No se le ha puesto El acento italiano Pero hacen referencia A Italia Todo el rato El principio Es Como tiene que ser Vamos Son Familia italiana Fincada en Brooklyn Estados Unidos Tienen todos sus orígenes Es decir No han cambiado nada O sea Que no venga ningún actor A criticar Tema que no han metido Latinos y demás En el doblaje Como ha sido el que Hacía de Luigi En la película del 93 Y demás Porque es lamentable Y el éxito Está visto O sea Tanto la crítica Como tontos de estos Que han criticado la película Se están llevando el batacazo Porque la película Está siendo un éxito En taquilla Eso por eso Me estaba también Esperando un poco Al vídeo Y digo Voy a repasar un poco A ver qué es lo que opina La gente ¿Sabes? Porque a veces dices Seré yo el raro Seré yo el raro Que estoy pensando mal Que la película Me ha gustado Y digo Bueno, claro Yo soy un fan de Mario Desde pequeño Son muchos años De fan de Mario Unos 30 años O más ¿Sabes? Entonces dices Seré yo Mi opinión Que no Que no es No es la real Pero bueno Ver en el cine A los niños A mis hijos Por ejemplo Que estaban entusiasmados Viendo la película Que no hay ni pestañearon Y ver al resto de niños Riendose Y al resto de adultos Riendose Que es importante Es decir Ves a ver una película Pero no solo ves público adulto No ves solo público infantil Ves varios públicos adultos Que están viendo la película Porque son fans de Nintendo Desde muy pequeños Y tenían ganas de ver esta película Entonces el éxito Nintendo lo está haciendo fenomenal Es un mes para Nintendo Impresionante Porque estás trenando esta película Está abriendo el parque de atracciones En Estados Unidos También Y bueno Pues tiene el lanzamiento De la secuela de Breath of the Wild Tears of the Kingdom En mayo Es decir Nintendo ahora mismo Está en su prime De alguna manera de decirlo Está vendiendo lo que no tiene que vender Y lo que no está escrito Y vamos Que ahora mismo Pues Super Mario Bros Es un peliculón Y si no has visto Tenemos otro vídeo Hablando de cosillas Que hemos visto en esa película Que si no has visto Yo te recomiendo ahora mismo Que cojas Vayas al cine Cojas tu familia Vayas al cine O vas solo Tus amigos Y disfrutes de esa película Tal cual O sea Déjate llevar Déjate llevar a tu infancia Déjate llevar a tu Cuando juegas tú Con el mando tranquilamente Déjate llevar a tu momento En que tú estás delante de la pantalla Jugando con Super Mario Bros Y disfrutarlo de todo O sea Con los sonidos Con la imagen Y con todo Bueno, cosa más que añadir No quiero alargar tampoco Este vídeo de opinión Mucho más Solo quería dejar Pues de alguna manera Mi pensar Sobre esta gran película Que todos teníamos dudas De cómo podía ser Viendo la animación Decíamos La animación está muy bien Ojo al guión Ojo a la historia No fastidien No metan ninguna historia Porque hay películas Que tienen una animación Impresionante Las últimas de Pixar Pero hay películas Que esperabas mucho más Y realmente han sido Unas películas Pésimas O sea Y no es por Integraciones de personajes Sino Es por guiones Meten historias Que luego tienen un guión Que es malísimo Y Pixar Lo está fastidiando mucho En el tema ese Illumination Bueno pues han dicho Illumination Los Minions No sé qué Illumination ha hecho Un trabajo fenomenal Y el que se queje De la animación De Illumination No tiene idea Vamos Que sí que no es Pixar Y demás Pero no necesita ser Pixar Es de las cosas Como las está haciendo Ahora mismo Ojalá Firmen por 5 6 películas más De Super Mario Bros Un poco más que añadir gente Muchas gracias por pasaros Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video